El primer reto debe ser el manejo de la inversión pública de su Ministerio de Comunicaciones. La gente quiere obra, la gente quiere bienes públicos. Mire, es una verdadera vergüenza ver cómo está el aeropuerto de Quesaltenango, ver cómo está el aeropuerto en el Petén. Fíjese que ahora hay una... en el aeropuerto del Petén hay hasta unas golondrinas que tienen unos nidos ahí, da vergüenza. Cómo está el aeropuerto, cómo está la infraestructura, o sea, el tema de infraestructura, el tema de puertos, el tema portuario, segundo, el tema de aduanas va junto. Usted no puede arreglar la aduana sino arreglar los puertos. De ahí el tema de todos los gastos de funcionamiento y el reordenamiento de servicios civil y el tema de las contrataciones y compras del Estado. Esos son elementos de urgencia.